Música A la orden, aquí estamos muy contentos de visitarlos y con la compañía del señor alcalde en la colonia Lázaro Cárdenas de este pujante municipio de Caeré La brigada en lo general tiene trámites legales primero, los tres órdenes de gobierno coordinados cuáles son, el gobierno federal, el gobierno del estado y el municipio con servicios que ofrece cada uno en el gobierno de la república tenemos a la secretaría de bienestar a través de su delegación correspondiente la fiscalía general de la república la guardia nacional nos acompaña siempre la séptima zona militar, la cuarta región fuerza civil, la secretaría de seguridad pública y en las cuestiones sociales completamente la secretaría de desarrollo social con todos los temas de movilidad totalmente gratis, totalmente En anteriores brigadas estuvimos en Valle del Roble ahí hicimos tres, cuatro brigadas y el día de hoy en coordinación con el secretario y que vamos a otro polo otro polo de nuestro municipio para poder acercar estos servicios a la ciudadanía y el día de hoy pues estamos aquí en la Lázaro Cárdenas estamos viviendo posteriormente en la próxima brigada a ver si la podemos llevar a Bellavista que es una de las zonas más populares que tenemos que son cuatro colonias Bellavista pero también está Jardines de Cadereyta que son tres sectores está Pomerrey, está Valle de los Encinos Santa Lucía o sea, hay mucha afluencia de personas que puede ser un punto muy importante de nuestro municipio para poder llevar la brigada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!